Con el 50% del parque automotor que se ha podido habilitar en esta etapa de flexibilización, existe un congestionamiento vehicular. Se está haciendo este trabajo para poder hacer fluir al transporte. Además que paralelamente estamos controlando el tema de las medidas de bioseguridad. Hemos podido evidenciar que hay muchos transportistas que llevan consigo el barbijo, pero lo tienen ubicado debajo del mentón como un adorno, entonces no está bien ese trabajo que ellos están realizando. De la misma forma vemos a algunos peatones, personas de a pie, donde definitivamente también no portan consigo, no llevan consigo el barbijo, entonces exhortamos a la población de que podamos cuidar nuestra salud. También queremos informar de que al momento tenemos alrededor de más de 600 placas de circulación que se han podido decomisar a aquellos malos transportistas que han venido infringiendo todas las disposiciones emitidas a partir del gobierno central, de la misma forma del gobierno municipal. Los 22 puntos de control se están manteniendo en la urbe alteña, sin embargo es muy complicado el control en el sitio municipal número 8, puesto que también este fin de semana hemos tenido agresiones físicas y verbales de parte de algunos transportistas en el sector del cruce Villadela. lamentablemente ellos salieron con un grupo de choque, no permitiéndonos hacer el trabajo correspondiente de poder controlar el tema del trameaje, lamentablemente ellos quieren hacer su carnaval, se podría decir, respecto al trabajo de flexibilización que se ha permitido al sector del transporte.